Felicitaciones. Gracias viejo. Te quedaste con el clásico. Contame cómo fue la carrera. No, de arranque, no. Estaba ganando y se vino, se vino, se vino, guapé, guapé. Pero vimos que pegaste, pegaste. Sí, porque le llevo siempre a Quitao Calo porque es muy mansa. Le llevo a Quitao Calo porque se va a firmar un coraje y no, el coraje bien. Pero veíamos que tu cabecita miraba para los dos lados. Sí, por los dos, siempre quedaba así. Bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, te llevas este triunfo, otro más para el estudio, un Emiliano, así, para la provincia de Córdoba. Sí. ¿A quién se lo vas a dedicar esto? Y a todos los baños se lo llevo. El dueño Fabiano, mi viejo. A la Liliana, la gatera, el negro, todo, a todas las muchachas. Son medio poco, pero bueno.